de que el objetivo que nos hemos planteado para todos en 2019 lo vamos a poder cumplir o superar. Van bien las cosas en relación a las posibilidades que tenemos y hay que seguir generando oportunidades de empleo porque es la única manera realmente de que no volvamos a caer en una crisis de valores, de autoestima y, por supuesto, que se ceba siempre con la gente que más lo necesita.